La emergencia por el coronavirus, las restricciones y el aislamiento significaron un impacto negativo en los trámites relacionados con el registro de nuevos vehículos, así como con el traspaso de los mismos durante 2020. Según el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, las nuevas matrículas se redujeron en un 18% frente a 2019, mientras que los traspasos también descendieron en 16% el año pasado. En total, 717.359 vehículos fueron matriculados en 2020. De ellos, 518.529 fueron motocicletas, 87.659 automóviles y 111.171 corresponden a otro tipo de automotores. Por otra parte, 2020 finalizó con un registro del parque automotor que asciende a los 16.042.336 vehículos. El 59% corresponde a motocicletas, el 40% a automóviles y 1% a otro tipo de automotores como maquinaria y remolques. El RUNT también dio a conocer el ranking de ciudades donde se concentra la mayor cantidad de motocicletas, dos de ellas en Antioquia. Bogotá encabeza la lista con 513.839, seguido por Envigado con 453.230, Sabaneta con 299.710, Girón en el departamento de Santander con 290.118 y Funza en Cundinamarca con 230.235 motocicletas.